Saludos familia, niños, niñas de quinto grado vamos a retomar las actividades que corresponden a la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje y estamos iniciando la fase 2, semana 3 así es que quiero pedirles que llevemos la lectura dirigida de estos textos que vamos a compartir es importante que practiquemos la lectura así es que les recomiendo que si tienen la guía impresa pues lo hagan y si no la tienen impresa desde su teléfono, desde su tablet o desde su computadora practiquen la lectura de estos bonitos e interesantes textos que se les están proponiendo en esta guía de aprendizaje de quinto grado ya van a ver de lo que les estoy hablando vamos con las generalidades la unidad número 4 se llama actuemos estamos dentro de la fase 2, semana 3 el contenido propuesto es el diálogo en los textos dramáticos el uso de la raya o guión largo y de los signos de interrogación y exclamación en los textos dramáticos que se espera que podamos realizar al finalizar esta guía de aprendizaje se espera que podamos leer textos haciendo la correcta entonación por eso les digo que es importante que practiquen la lectura para que puedan irse familiarizando cómo se lee correctamente considerando los signos de entonación otro aspecto que se espera que ustedes puedan lograr al finalizar esta guía es la creación de textos utilizando correctamente los signos de exclamación e interrogación esa es la faena que hay que lograr al finalizar vamos con las orientaciones las actividades de esta semana están orientadas a que conozcas y comprendas el uso de los signos de interrogación y admiración para escribir diálogos teatrales y el uso en la vida cotidiana vamos a las actividades de inicio la actividad 1 lee detenidamente el texto que se presenta en las aventuras de Tom Sayer a continuación haz lo siguiente completa los espacios en blanco marcados con un guión con los signos de exclamación e interrogación que corresponden según el sentido de las oraciones coloca el guión largo que indica la intervención de cada personaje donde creas correspondiente vaya veamos entonces en el cuadrito que tenemos acá a la izquierda se nos indica cuál es el uso de los signos de interrogación y de los signos de exclamación los signos de interrogación aquí está la figura para que ustedes si no los recuerdan se familiaricen con ellos parece a un número 5 al revés hay algunos niños que confunden los signos de interrogación con los signos de exclamación los signos de interrogación son es este signo que les estoy señalando los signos de interrogación es este signo que les estoy señalando que parece un número 5 al revés y los signos de exclamación es este parecen una letra i son similares a una letra i bien entonces los signos de interrogación se utilizan para delimitar frases interrogativas o sea preguntas siempre que hacemos una pregunta la escribimos entre signos de interrogación y los signos de exclamación se utilizan para frases que indican alegría tristeza o asombro bien leamos el fragmento de las aventuras de Tom Sire tú Tom aquí hemos hecho uso ya de los primeros signos de admiración o interrogación miren la primera palabra que aparece es tú con sorpresa Tom una pregunta oyó otra de ella un ligero ruido y se volvió a punto para atrapar a un muchacho por el borde de la chaqueta y detener su vuelo ya estás que no se me haya ocurrido pensar en esa despensa ¿qué estabas haciendo ahí? nada ¿nada? mírate esas manos mírate esa boca ¿qué es eso pegajoso? no lo sé tía bueno pues yo sí lo sé es dulce eso es mil veces te he dicho que como no dejes en paz ese dulce te voy a despellejar vivo dame esa vara la vara se cernió en el aire Dios mío mire lo que tiene detrás tía la anciana la anciana giró en redondo recogiéndose las faldas para esquivar el peligro y en el mismo instante escapó el chico se encaramó por la alta valla de las tablas y desapareció tras ella miren niños y niñas aquí hemos utilizado los signos de interrogación cuando hay una pregunta y los signos de admiración cuando se trata de una frase que indica alegría tristeza sorpresa o asombro y hemos utilizado la raya la rayita cuando habla una persona diferente de las que están participando por ejemplo acá dice no lo sé tía aquí está hablando Tom luego en el siguiente renglón dice bueno pues yo sí lo sé aquí retoma la participación su tía entonces cada vez que cambia el personaje que está interveniendo en un texto en un diálogo pues se cambia con la raya mayor o el guión indicando que es otra persona la que habla y cuando tenemos una pregunta ya estás entre signos de interrogación y cuando tenemos una frase que indica asombro alegría o sorpresa Dios mío esta frase indica asombro y indica sorpresa por eso se coloca entre signos de admiración bien ahí está el texto vamos a continuación con el desarrollo actividad 2 lee el fragmento de Simba del Marino que se presenta y luego resuelve un ejercicio de escritura leamos el texto antes dice que la raya o el guión largo es un signo de puntuación utilizado para señalar las intervenciones de un diálogo Simba del Marino fragmento hace muchos muchísimos años en la ciudad de Bagdad vivía un joven llamado Omar era muy pobre y para ganarse la vida se veía obligado a transportar pesados fardos por lo que se le conocía como Omar el cargador ah pobre de mí se lamentaba qué triste suerte la mía quiso el destino que sus quejas fueran oídas por el dueño de una hermosa casa el cual ordenó a un criado que hiciera entrar al joven a través de maravillosos patios llenos de flores Omar el cargador fue conducido hasta una sala de grandes dimensiones en la sala estaba dispuesta una mesa llena de las más exóticas viandas y los más deliciosos vinos en turno a ella había sentada varias personas entre las que destacaba un anciano que habló de la siguiente manera me llamo Simba del Marino no creas que mi vida ha sido fácil para que lo comprendas te voy a contar mis aventuras aunque mi padre me dejó al morir una fortuna considerable fue tanto lo que derroché que al fin me vi pobre y miserable entonces vendí lo poco que me quedaba y me embarqué con unos mercaderes navegamos durante semanas hasta llegar a una isla al bajar a tierra el suelo tembló de repente y salimos todos proyectados en realidad la isla era una enorme ballena como no pude salir hasta el barco me dejé arrastrar por las corrientes agarrado a una tabla hasta llegar a una playa plagada de palmeras una vez en tierra firme tomé el primer barco que zarpó de vuelta a Bagdad llegado a este punto Simba del Marino interrumpió su relato le dio al muchacho 100 monedas de oro y le robó que volviera al día siguiente así lo hizo Omar y el anciano prosiguió con sus andanzas volví a zarpar un día que habíamos desembarcado me quedé dormido y cuando desperté el barco se había marchado sin mí llegué hasta un profundo valle sembrado de diamantes llené un saco con todos los que pude coger me até un trozo de carne a la espalda y aguardé hasta que un águila me eligió como alimento para llevar a su nido sacándome así de aquel lugar terminado el relato Simba del Marino volvió a darle al joven 100 monedas de oro con el ruego de que volviera al día siguiente hubiera podido quedarme en Bagdad disfrutando de la fortuna conseguida pero me aburrí y volví a embarcarme todo fue bien hasta que nos sorprendió una gran tormenta y el barco naufragó fuimos arrojados a una isla habitada por unos enanos terribles que nos cogieron prisioneros los enanos nos condujeron hasta un gigante que tenía un solo ojo y que comía carne humana al llegar la noche aprovechando la oscuridad le clavamos un estac ardiente en su único ojo y escapamos de aquel espantoso lugar de vuelta a Bagdad el aburrimiento volvió a ser presa de mí pero esto te lo contaré mañana y con estas palabras Simba del Marino entregó al joven 100 piezas de oro inicié un nuevo viaje pero por obra del destino mi barco volvió a naufragar esta vez fuimos a dar a una isla llena de antropófagos me ofrecieron a la hija del rey con quien me casé pero al poco tiempo esta murió había una costumbre en el reino que el marido debía ser enterrado con la esposa por suerte en el último momento logré escaparme y regresé a Bagdad cargado de joyas y así día tras día Simba del Marino fue narrando las fantásticas aventuras de sus viajes tras lo cual ofrecía siempre 100 monedas de oro a Omar el cargador de este modo el muchacho supo como el afán de aventura de Simba del Marino le había llevado muchas veces a enriquecerse para luego perder de nuevo su fortuna bien ese es el interesantísimo texto de Simba del Marino cuando tengan la oportunidad de releerlo es importante que lo hagan es muy 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 entretenido y es muy interesante y al mismo tiempo practicamos la lectura después de la lectura resuelve en tu cuaderno ¿de qué trata el texto? explica pues trata de las aventuras de Simba del Marino de cómo se hizo rico de cómo participó en diferentes aventuras y dentro de esas actividades pues cómo invitó a Omar el cargador a escuchar sus relatos y cómo le daba las 100 monedas de oro después de cada día es una historia muy muy interesante ¿cómo identificaste las participaciones de los personajes? a través del uso de la raya larga que indica la participación de los diferentes personajes que intervienen en el relato si ustedes se fijan cada vez que hay una raya al inicio del texto significa que es otra persona la que interviene en el relato en este caso cuando se coloca nuevamente la raya indica que está hablando Simba del Marino en primera persona de lo que sucedió y aquí cuando termina el relator está explicando qué es lo que pasó en ese momento que le dio las 100 monedas de oro a su amigo Omar bien luego dice ¿qué pasaría si el texto no tuviera signos de puntuación de interrogación y de admiración pues perdería el sentido sería confuso y no podríamos entenderlo fíjense que todos los textos que nosotros leemos cuentos fábulas leyendas anécdotas todo tipo de textos que nosotros leemos tienen que llevar signos de interrogación signos de admiración signos de puntuación para que nosotros podamos entender el sentido que tiene la lectura reescribe el texto en forma de texto teatral con sus respectivos diálogos recuerda hacer uso de John Larco y las acotaciones vaya aquí hay una pequeña actividad para que ustedes la realicen de este texto que hemos leído de Zimbab el Marino identifiquemos los personajes aparece Zimbab que es el anciano que está contando sus experiencias dice que mandan a traer a Omar para que entre a la casa a la hermosa casa donde vivía Zimbab lo llevan lo hacen pasar por los hay una criada que hace entrar al joven lo hace pasar por maravillosos patios llenos de flores ahí podemos ir formando nosotros nuestro texto teatral primero identificamos los personajes en este caso solo participa Zimbab el Marino participa Omar el Cargador participa la criada son los tres personajes que podemos nosotros identificar podemos hacer este un pequeño guión para que lo representemos en nuestra casa y lo vamos a colocar en esta parte de acá miren acá hay que escribirlo lo podemos escribir en una página aparte porque es parte de las actividades que nos están requiriendo retomamos el texto colocamos alguna parte identificando los personajes y colocando algunas acotaciones que no es más que algunas explicaciones de lo que va a ser cada uno de los personajes en un momento determinado esa sería la actividad que habría que realizar ahí luego se nos presenta la actividad de cierre actividad tres escribe una situación de la vida cotidiana en formato de texto les coloqué este por eso no les quiero resolver el que está aquí arriba porque les traigo otro texto en formato de texto teatral para que ustedes vean el ejemplo piensa en una conversación divertida o impresionante llena de dramatismo que hayas escuchado o tenido vale aquí está el guión dice Jay aquí intervienen tres personajes Jay Jacqueline aparece también el narrador y hay un hay un otro personaje que no tiene intervención ni habla que se llama Roberto serían cuatro personajes pero los que participan y los que hablan solo son Jay son Jacqueline y es el narrador esos son tres los que tienen participación y que hablan en el texto que hemos preparado y aparece un cuarto personaje que es Roberto pero que en ese ese no tiene ninguna participación veamos el guión dice Jay Jacqueline te quiero decir que un ladrón te quitó dinero de tu bolsa dice Jacqueline seguro que no fuiste tú dice Jay no no fui yo fue Roberto dice Jacqueline Roberto ¿dónde estás? dice el narrador 15 minutos después Jacqueline revisa las cosas de Roberto y no tenía el dinero puedo revisar tu mochila a ver si tú tienes el dinero dice Jay nervioso esta es parte de una acotación miren esto que está entre paréntesis donde dice que está nervioso es una indicación de cómo el personaje tiene que actuar en ese momento preciso es decir tiene que mostrar una actitud de nervio no es necesario dice Jay Jacqueline revisa la mochila de Jay con otra acotación que aparece acá luego dice Jacqueline ah encontré el dinero hablaré con la directora y dónde lo encontró lógicamente en la mochila de Jay y dice el narrador al final no es bueno mentir tarde o temprano te descubrirán miren que interesante texto en formato teatral corto intervienen tres personajes un cuarto que no tiene participación pero que se menciona trae las acotaciones y nos deja una interesante lección y que muchas veces se puede estar dando en nuestros centros escolares o en nuestros salones de clases o en nuestras casas así es que tomémoslo muy en cuenta y en base a este formato es que vamos a colocar nosotros el formato que tiene que ver aquí con la historia de Zimbabue Marino haciéndolo breve tomando en cuenta los personajes lo que ellos dicen y considerando las acotaciones es decir una pequeña explicación de lo que el personaje va a decir en un momento determinado de acuerdo así es que niños y niñas de quinto grado ha sido un gusto orientarme en el desarrollo de las actividades leer con ustedes estos bonitos textos realmente es emocionante es divertido uno se transporta a otros lugares cuando leen un poco sobre esta historia de Zimbabue Marino si ustedes tienen la oportunidad de leer todo el cuento completo sería maravilloso es una historia muy bonita divertida y que nos hace desarrollar nuestra creatividad y nuestra imaginación agradezco mucho que estén viendo los videos que estén apoyando compartan el material suscríbanse y bendiciones para todos y todas gracias Gracias.